Música Tercer bloque en Platilla Sur, vamos a compartir la segunda parte de la nota con Natalia, esta ciclista 17 años, realmente muchísima dedicación, vamos a continuar hurgando en su vida Música Para mi haber ido, el primer viaje que hice afuera fue a México y para mi era algo nuevo Los primeros días me sentía un poco rara porque no estaba en mi país y porque no conocía mucho a los compañeros Además como iba a correr un campeonato panamericano, un mundial, a la vez sentía un poco de nervios Después a medida que fui corriendo en el Panamericano me acostumbré y empecé a disfrutar el viaje Y me di cuenta de que estaba haciendo lo que a mi me gusta en otro país Y que eso me había permitido haber conocido otros lugares Música Y en el Panamericano me fue bien en la pista y en la ruta En la pista quedé cuarta en las vueltas puntales, que es una especialidad En el Omnium, que es una especialidad que cuenta con seis pruebas Quedé quinta y en la contrarreloj, que esa es de ruta Que son 15 o 16 kilómetros cronometrados O sea, hay que hacer el menor tiempo posible Los 15 kilómetros quedé quinta y en la prueba de ruta en línea quedé séptima Y en el mundial, que era mundial solo de ruta En la contrarreloj me fue muy bien y quedé a un minuto 35 de la ganadora Que es buen tiempo Música La escuela la verdad que me ayudó Porque ellos me justifican la falta Porque saben que lo hago por esta causa de la bicicleta Nunca desaprobé una materia, nada Aunque esté viajando y todo, que me cuesta más ponerme a estudiar Siempre lo hice porque para tener esa responsabilidad Y terminar la escuela este año, como corresponde Música La primera bici que tuve era una bici todoterreno, una bici común Después tuve una bici de carrera Ya cuando tenía nueve años Tuve una bici de carrera que era de fierro Pero con las ruedas pinitas Después a los 12 me compré una bici de aluminio Me compraban mis papás Ya a los 15 años pude empezar a comprarme material de carbono De fibra de carbono, ruedas de carbono Rueda de atrás lenticular que es toda tapada Ahora tengo una bici para ruta Otra para pista Y otra para hacer contrarreloj O sea la prueba por tiempo en ruta Música Están contentos Porque igual para ellos también es nuevo que yo viaje Y a veces tienen miedo o están inseguros cuando viajo También les parece raro porque yo este año viajé mucho No estoy en mi casa por dos semanas Vuelvo una semana y me vuelvo a ir Igual siempre lo tomaron bien No, es muy raro Capaz que me acompañen a algún campeonato argentino importante Si no se tienen que pagar el hotel, la comida, todo Dos semanas Y son muchos viajes Música Me gustaría seguir como vengo ahora Y haciendo lo que más me gusta Y me gustaría cuando sea grande Correr para algún equipo profesional Y seguir compitiendo en los Panamericanos Los mundiales, los campeonatos argentinos Seguir con la gente que estoy ahora Conociendo amigos Que el ciclismo me ha permitido conocer mucha gente buena Música Sí, es difícil Pero creo que el sueño de participar en las Olimpiadas Lo tienen todos los deportistas Es difícil pero no imposible Porque clasifican pocos para ir de todo el mundo Pero ojalá que pueda llegar algún día a la Olimpiada Lo más importante es que no solo me vaya bien Sino que dejar todo arriba de la bicicleta y hacer buena carrera Si se cumplen esas dos cosas van a salir buenos resultados El agradecimiento grande para Natalia Recordá que si vos crees que podés ser parte de esta historia Te comunicas con nosotros a las direcciones que aparecen en pantalla Vamos a Curiosidades Deportivas Y seguimos con más Plata Azul Sabía que durante un partido de volei Los jugadores mantienen sus pulsaciones a 170 o 180 En los momentos de mayor tensión Pueden llegar a 220 Los niños que alcanzan pelotas a Roland Garros Deben tener entre 12 y 16 años No medir más de 1 metro 75 No tener problemas de vista Y ser miembro del club ¡Gracias!